Vale gente, Eni y Faceback subieron a Predator con una victoria y yo, que soy un desgraciado, pues con una partidaza de la hostia me quedé a 3 puntos de Predator Así que os dejo la partidaza y la siguiente con algunos cortes que es donde realmente subí Así que a partir de ahora se vienen las ranquecitas de Predator, espero que os guste el vídeo y... let's go Si O va en base de tren, va en base de tren El tren lo tenemos clean, eh Si, pero si va en base de tren... Bueno, pero te vas... No, no, no lo voy a pillar, eh No va nadie aquí, vale, pillo esto Tírate al fondo, ¿no? Tírate al fondo tú Si me tiro yo Si, es que como siempre me tiro aquí si me ligamos en la fisura No, hombre, pero yo no me quedo con la gente, ¿sí? Vamos Va a tener calculado dentro del mundo ahora Me voy a dar hasta vosotros, si lo vas a traer a un lado, yo voy a ir para otro lado Si, si, ok Yo también estaba fijando donde estaba cayendo, o sea, no estaba fijando donde estaba cayendo más o menos, sino estaba fijando donde se cayó a alguien o no Que más da, si lo tenemos solo Si, no, si, si No, 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 no A ver, es para repartir bien el loot, te rodea rápido más que nada Claro, exactamente Bueno, una por cuatro por ocho tengo, si lo queráis Eh, yo no, llevo una 2-4 en la flatline Yo entro voy flatline carabina ¿Qué tenéis esto? Y tengo un salto de tiro, si lo queráis, para fraule No Ojo, nada más que hay ampliados Si, si, hay que ampliar lo que quiera, yo si De una puta mochila Vale, lujo, marco los dos Aquí tenéis una Vale Uh, mochila calina Vale Ojo, ojo Pues, R-400 voy a ir, si me pillo los dos ampliados esos Te voy a viajar a más carabina Ojo tenazcao, la pillo La pillo La he ampliado He pillado la ampliado, eh Tenéis otro ahí Vale No sé, ampliado ligero, lo que quieras R-400 Tito win Flatline, he reventado carabina hoy Y no tengo espacio, tío Un fenix aquí Una ampliada azul para ti Para la flatline Vale Vale A mi me caen bastantes cosas, eh Llevo mochila lila Tiro el chaleco Aquí hay Aquí hay Ampliado He pillado el fenix Chaleco azul, chicos Ah, has dejado una mochila azul Vale, vale Pero puta madre Lo has dicho no Pero de puta madre Tiro el chaleco Yo pillo los ampliados Y ya estaría Si veis estabilizadores Culatas de colores Que no sean grises Que es aquí esto, Fez Vale Y me faltaría un chalecate azul a mi Oh, morado Eh, me voy a pillar el scout este, tío O el legendario O el legendario O el legendario Que están haciendo las tías que se han tirado allá al fondo No lo sé Pero me parecía que eran dos, eh No estoy seguro del todo Pero solo he visto dos estelas Yo he visto dos estelas Vale Vale Estamos entre zona Y no tenemos Hostia ¿Dónde habías marcado el acelerador? Vale, igual Abajo En la planta de abajo de... Me voy ya Si no entre que me lo pille Me lo tiro y todo Mira, aquí tengo otro primero, ¿no? Pues mira Ese sí Ese sí que me lo tiro Y tengo ya para tirar un drop Es una culata de Franco La que no lombo Yo también, tampoco tengo Ni estabilizador Tengo tampoco Yo creo que en verdad me estará así Lombo un capa A ver, pues podríamos cerrar... Sí, aquí arriba podríamos cerrar Porque luego... Tiro el drop Vale Me aguanto un poco El nuevo campo de tiro tiene buena pinta A ver qué tal Una jeringa Una 4-8 Está buena Madre mía Vaya drop Vaya drop Tiene buena pinta el nuevo campo de tiro A ver qué tal No hay trampas de watcher y todo Hay trampas de watcher y todo Yo la zona a los 4 Pila Energía también Vale, voy con 6 pilas, 2 baterías 12 pilas, 1 peli Eh... Una batería y 10 pilas Tírame dos pilas, Sene Tengo una llave, tío Tiene más energía ¿Eso está sin lootear? Yo sumaría un poco, eh, primero Antes de lootear Porque la zona está cerrando ya La zona está cerrando ya Muy bien Let's Y es muy posible que... Hay algún equipo rotando ya por aquí The capital Hay algún tipo escondido ¿Lo va a ir? ¿Lo va a ir? Sí ¿Lo va a ir? Chaleco lila Chaleco azul Son dos Son dos o tres, eh Sí ¿Torena? ¿Es posible? No se ha roto No se ha puesto Allí, allí, allí Allí 36 Chaleco lila Me han vestido de torero, eh ¿Con un rifle de carga o con qué te han dado? Un rifle de carga Es para faenda Se mueven Están aquí Se pegan Se pegan Se pegan A ese, a ese A ese Es muy para atrás Por aquí atrás Muy para atrás Ente Ha llegado un drop Ah, no, está allí ya, en verdad No, es que te cae, no, es que está allí Sí, ha caído cuando nos sigamos Eh, tiro el drone para curarme Vale Hostia, qué susto, FESDAQ, me he cagao Mira que te ha avisado, eh No, no, pero pensaba que estabas delante con N A ver, no sé que lo escuchaba, pensaba que estabas delante con N Vamos a juntarnos, eh Va a venir por la vía, eh, del tren, una parte Igualmente creo que deberíamos de pillar un poco de posición Y cerrar ahí, eh Vale, aquí que hay, una más, tira, pillo Vale Bueno, alguna mirillita, es que has soltado Tira una carabina con estabilizado de uno, eh Vale Aquí está, lo marco Ahí, me vale hasta la mirilla, ¿sabes? Tira una estabilizado de tú Eh, me lo pillo para el scout Ah, pues Sí, bueno, te lo has pillado Yo la carabina tengo unos gris Esa es la carabina, eh No, perdón No, me he pillado, el dorado para la R99 Ah, vale, digo, hombre, digo, yo tengo scout He tirado el de oro Para otro scout, podamelo No, que va, que va, que va El del scout, ese gris me lo iba a poner yo en ese Vale, vale, vale Eh, juntarse conmigo No me entiendo Digo, tío, yo, el mío de scout El legendario scout es tirar un Ah, no, por eso te lo he dado Un estabilizador o Diga, si no, dámelo para mi carabina No, no, no Buena ¿Estabas sola? No, no sé Bueno, aquí sí, pero Han revivido Lejos Una asistencia Yo le he dado un tiro ¿Has tirado asistencia, eh? A mí no me ha dado nada Hola, tío Yo le he dado el tiro En plan, como no lo, como no ¿Qué problema? Tengo cuando le pega Desaparece la asistencia Gente, por detrás, eh Atrás, atrás, atrás Tres, 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 tres Tres, tío Juega safe, eh Yo estoy arriba En high ground Bueno, por ahí Me meto la casa Refle de carga, que rico Le quitó acción al pa' Finder Un chaleco pa' Finder No, no, no No tengo alguno A la derecha Aquí hay dos ¿Se mueve pa' Finder? ¿Por el gancho? Se pide, eh Con un drone Están poniendo un drone Vale, pególa al drone Me quieren pushear, me quieren pushear Me quieren pushear Sin chaleco, sin chaleco Blanco, blanco 30 más Vale, buena ¿Se ha pillado el pa' Finder por eso? Hay que girar por aquí Y hacer parties, eh Llevamos mucho rato pegándonos Sobre todo yo Aquí arriba En el high ground Por la derecha ¿Tiros? Ahí Entre ellos, eh Dos parties Chaleco morado, roto Están aquí, eh Vamos a estar, reventado Reventado Y bractar ulti Por ahí va 36, chaleco lila Reventado, y bractado Giro mi drone Vamos a mi drop Roto los chalequitos, por favor Hostia ¿Ve pa' abajo? Vale No se me han pusheado, ¿no? Vale, no puedo yo Hay uno aquí arriba, eh Vale, vale Seré otra parte Estamos dentro aquí, eh Pero No tenemos que ir grabando ¿Tenéis jeringas? O drone, lo que sea Sí, sí Tomo Voy a pillar la posse y me entra Sí, sí, pírate la posse y ya la voy yo Y si quieres te pongo un portal a ti Eh, FEDLOCK Sí, sí, porque yo Estoy encima de nosotros, eh Voy a ir a pata, voy a ir a pata No gastes por tanto Si os hace falta ahora para rotar, ¿sabes? Aquí otra parte Ahora que morado Vale, ahí está Eh, voy con cinco pilas, dos baterías Dos baterías, yo una Y tres botiquines llevo, ¿queréis? ¿Botiquines? Toma, tiro una batería para FASBA Botequina no tengo Botequina uno Toma Oye, podemos intentar pillar el high ground por aquí A lo mejor, eh Porque están aquí ellos Lo voy a mirar Me sonojo Es que o pillamos el high ground ahora O luego no lo pillas O ya es jugar en low ground Eh, subo yo primero Y si veo que tal Meto en la Q y bajo Vale, subid, subid, subid Y vamos a rodear por aquí, eh A ver, gente aquí arriba Vení conmigo Hay que fightar contra estos, eh Sí, están andando por el láser Me tiro piñas, ¿no, please? Tiran piñas Vale Tiran piñas Vale, Tolila ¿Están conmigo? Pichan, pichan dos Me han pichado dos por la derecha Buena Buena ¿Seguro? Dos pa' dos La caja, la caja Revivo, revivo, revivo Vente, vente, vente Que se queda atrás, se queda atrás Le meto piñas Creo que no hay high ground, eh Me tiro batería Tiro fuego Los fogos son bien Tira otro, tira otro Buenísima, buenísima Me curo Está que lindo ir hacia el portal Le han puesto portal No le dejo Ya está Le ha puesto portal Yo pilla portal, eh Le pilla las curas Pilla, pilla, pilla portal Pilla portal Que solo es uno Le pilla, le pilla a saco Le pilla, le pilla a saco Le pilla, le pilla, uno de vida Buenísimo Buena, mala sustancia Tenemos puntitos ya Y chalequitos mejores De puta madre Zona, zona, eh Pilla el portal de vuelta, eh Portal, portal Venga Aquí, tío Amigo Chaleco y lila Pilla, pillaronlo No lo cambio yo No lo pilla Me pilla Ah, vale Yo tengo Toma, te tiro el robotito, eh Ni Ah, vale Ni dos pilas, eh Que tú curas el chaleco Me voy a quedar con una pila Tengo 17 Toma, toma Tírame, tírame Suelto un stack de 6 entero Vale, pillamos las pilas Y nos movemos Vale, tengo 7 pilas Una batería Cero botiquines Que me pilla Me pilla este Tengo muchas vendas Yo tengo Tres baterías Tres botiquines Dos epilaciones Vale Pues te suelto una batería Ahí, Wynn Píatela Si, me la pilla Y vale Vamos a entrar a la zona Mira, me la pilla falta Pilla izquierda Pilla izquierda Pilla izquierda Hay que pillar esta posse, eh Eso está pillado, eh Pero tengo Mati Podemos reventarla, eh Ahí hay un tío ¿Solo ves? ¿Pongo portal? Sí Si, si quiera ver ese V2, mi DT Vale, lo pongo a la izquierda Lo pongo a la izquierda Pongo el portal a la izquierda O sea, el tío ¿Abajo está asomado? Ciento, 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 ciento Ciento, ciento, ciento Voy Dale con el legendario, eh Se puede curar muy rápido Se está curando, se está curando, eh Está arriba, está arriba Ahora tiene una piña Y otra piña ¿Le pide su mastic? Está aquí el otro, está aquí el otro La puerta Portal Q, portal Q aquí conmigo Lo he reventado, lo he reventado Se ha reventado Pero vale O sea, es peor el charco legendario, el tío Yo me lo he pillado yo Me lo he pillado yo Sí, es lo que voy a hacer Sí, yo estoy pillando piña O sea, el tío No, no Vale Estamos ya en aquí, eh Ya por aquí hay la gente Que tiene que haber un chico Yo voy full close ya, eh Voy a ir reventa y nueve más, tío Aquí hay un tío, con tío Yo no puedo pokear ahora ya Tiro piñas Han puesto la mierda de Gibraltar Su puta madre Esta hasta aquí Voy contigo Fes Esta aquí dentro creo 190 190 eh Te lo han robado Te lo han robado Me cago en mi puta 199 le he pegado No lo puedo creer Hay que ver como pusheamos eso Tendré portal eh Para cuando tal Pero Hay una tirolina Yo puedo poner otra Hostia puede ser la mítica De poner tirolina Una en la de otra Espacio, espacio Pues si a lo mejor si eh Si, si Se lo que dice Me voy a pear la peacekeeper A ver tío Estoy preparándose Estoy preparándose Que vamos a estar aquí Reventa apenas Hola Mastis ¿Cuántos Mastis? Yo Mastis y Ferre 99 Osea que Me voy a poner tarde eh Para que se enfocen a entrar ya Vale Esta es nuestra chavales Si, hay que controlar Si, hay lava por el suelo Si, si, si A ver si se centran en ellos Tío Tengo bastantes piñas eh By the way Tengo dos fuegos Tres piñas Estoy preparando Tengo dos partes eh Si La de la izquierda Y la de la derecha Voy a empezar Vale Esperamos Es una buena hora eh Tiro piñas mías Pilla high ground Pilla high ground El fuego es mío El fuego es mío Tiro high ground Tiro high ground Dale a la grave un poco ¿Para el Finder? Están aquí, están aquí Sin chaleco A la leyenda 16 Tiro la batería Vale Se pegan entre ellos eh Hay uno ahí detrás Y agente bajo ¿Te puse a uno? ¿Te puse a uno? ¿Te puse a uno? ¿No quete ese? ¿Otro por ahí? ¿26? ¿26? Yo quiero el chaleco ¿Pone aquí arriba mío? ¿Arriba? ¿Piro? 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 La guardia está aquí reventada ¿No quedada? ¿Muerta? ¿Quién queda? ¿Chaleco dorado? ¿Pero te has reventado? ¿Qué andas? A puños A puños A puños ¿Que sonra? ¿Que son dos? ¡Apú supuesto! ¡Buenísima! ¡GG! ¡P pensar que eran unos y eran dos tío! A puñitos ¡Let's go! GG ¿Qué gis? ¿Nos vais? Pues Me acabo de quedar a nadie menos del predator creo Cuando digo nadie y menos Es a nadie y menos, ¿eh? No, ¿en serio? Te lo digo Creo que me quedaba 4 puntos o 5 por ahí ¿En serio, tío? A 3 puntos del Predator ¡Hostia! ¡Qué apuntada, tío! A 3 puntos del Predator Esta partida es épica, tío Va a subir Con una mitad de partida Y que la suba Ahora es cuando muera en principio Nosotros rascamos un top 5 Así se sube a Predator No, tío R99, ¿no es? Empezamos bien Bueno Buena La jabot Como intento que la lleve hemos triunfado No, negativo Doble R99, boy ¿Ha tirado una o qué? ¡Chaleco de oro en una caja! ¡Lol! Te la cambio La R99 por el chaleco Te la dejo aquí Es que voy sin armas Solo llevo una Sí, sí, pide atrás No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no Yo necesitaría algo Medio de distancia Te la dejo ahí Yo solo llevo la R99 Ahí tengo un Brawler dentro No, sí, sí, no, sí, no Están aquí encima de mí Me han juntado a vosotros Me van a pushear, ¿eh? Me han juntado con vosotros Claro Me han pushear, me han pushear a saco Me han pushear a uno ¿Me han pushear a un tiro, eh? Contra un tiro ¿No, Kett? ¿Bueno? Intento ir para atrás si puedo Ha ido el tío Que se ha ido, Rage Kid Sí, sí, literal ¿Te ha pusheado ese solo? Sí ¿Lleva algún arma para cambiar? Tengo un Feli, no te ha tirado la batería Vale Vale, te ha tirado ¿Se ha pirao? Sí Ah, vale, me ha dado el kill Mira, el triple take ¿Me dejas algo de energía, Annie? ¿Te da la asistencia, no? A mí sí A mí no Le ha dado un hit Voy a lootear eso, creo, de ahí Vale, voy contigo Porque estoy en la B Llevo dos armas Eh, podríamos estar a pushar a los de Berluc, que son dos ahora Sí, amo Esco Sí He pillado esto de aquí arriba A ver si no me voy a comer una mierda yo Voy contigo, Wink Habok, alternator Vale, he hecho Vale Voy peñin ¿Dónde están, tío? Ahora lo sé A lo mejor mirad en la zona, eh Ojo Está looteado todo esto, eh Eso también está looteado Creo que está en el epicentro, por ahí la peña de esta Mira, hay un tío Estaba ahí, ¿no? No, la dicen son dos, tío Esos son, esos dos son Vale ¿Pero hay que pusharles? ¿Puede irme? ¿Puede irme? Hay que pusharles, son dos Sí, le pushamos a unos piranfos que estamos lejos de fondo No, 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 no Estamos a chaco de oro, chaval Azul Se está moviendo hacia allí, eh No van a poder escapar, gente Es imposible que escapen Están aquí abajo Una que es mi izquierda, mi izquierda, mi izquierda conmigo Lo veo Dos, dos, dos A la izquierda, están los dos Se tira a Q Yo he pillado Yo he pillado, tengo 64 Yo 70 para el lombo Si me dais una poquita Tengo 30, 40 ¿Alguna meridia para mi carbine? No, de energía, digo Yo llevo el punto Sí, sí, te suelto aquí Yo tengo 60 para mi Sí, y vámonos ya Sí, vámonos ¿Llamas con el boiteo o nos vamos directo? Como queráis Es que mientras que llegamos con el boiteo yo creo que es mejor Sí, en verdad Yo creo que sí, yo creo que es lo mismo Y la cova está sin lootear, eh Sí, pero no tenemos llave Pero hay que entrenar los sillas, a lo mejor os toca algún chalequillo Sería guay Con el gris Tenemos el tron tuyo porque si nos pega la tormenta después nos curamos y ya está Sí ¿Aquí qué hay? Munición de energía Espérate, voy a pitar, que no tengo Voy con una batería, nueve pilas y cuatro jeringas Cero baterías, un botiquín y doce pilas Dos pilas, ocho, o sea, dos baterías, ocho pilas, dos botiquines Pero estoy seguro, eh Ha tío un tío, eh Me han apretado la sala, eh Está abierta Está adentro el tío, eh Vale, tengo cuatro piñes A ver si salió, lo ha reventado ¿Ha salido? ¿Salió uno? Salió conmigo, lo lleva el tío, eh Tira un molo Eh, tened cuidado que estamos en la tormenta, eh Está reventado, knocket Uno knocket, queda uno, me tengo que ir yo, eh Arrenta'o, ¡let's go! Me da con de oro, me da con de oro, eh A manga lore Un buen menos vídeo No, 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 no Me da con de oro Me pillo el Lila yo Buenísima, ostia Yo mira larga Vale vale, ha ampliado morado Me he hecho la legendaria Y llevan otra llave ¿sabes? Por eso va a quedar la llave Si Creo que si Si, uno Aca de batear si queréis Yo tengo 6 2, 2, tengo 2 Tira un botico Tengo 4 Yo tengo el drop Curate, curate Y te pongo un portal hasta el geyser No, no, si lo pillo ¿Lo pillas? Vale Os culáis rápido No voy a morir No, sin morir no Pero es para hacer los rápidos Pero rápido Pillar posi con la calma Cuidado como ya no para activar Hay gente aquí Por eso Y por otro lado Si, si, si Un top 10 Mataos Mataos por favor un poquete Da igual La ganamos Easy Si, a ver Si, a ver Le voy a meter Le voy a meter 90 15 56 38 Yo no puedo bloquear Tiene por el lado Me entra por la izquierda Que no nos vean ganar Martínez 100 Predator Ojo Let's go Let's go Let's go Let's go Hostia Ese Predator Rico, rico Yo menos 14 aún El siguiente es Ferpa El siguiente es Ferpa Uy, sube Ferpa Hombre, está chulo eh Son 3 ligas Son 3 ligas Tu vaina No sube Si las ganamos todas A lo mejor Pero no creo que sea tan fácil Aunque vamos bastante bien eh Seguimos así Te quedan cerca Están pegándole por la izquierda eh Si, por ahí Por ahí le dan también Y más cerca eh Hay alguien más cerca incluso Vale, como está mirando a la derecha Mira si es buena persona Me he puesto un portalete Buena Se pega la... Lo voy a... Lo voy a rematar Les pegan por aquí eh Les pegan por aquí, cuidado No va, Queen, creo No, no soy yo, soy yo El de la derecha eh Ah, vale, vale, vale Está pegando dentro Ah, lo he rematado Lo he rematado sin más No me ha dado el kill ni nada Oh, vaya robo Let's go Necesitaba esos puntos Lo siento Eh... La que te han hecho antes, ¿no? La que te han hecho antes La he hecho ahora Si, literal eh He dado un tiro Kill Puntitos Y hay otra partida dentro Aún Saltan Vale, hay gente por aquí By the way Ha saltado uno eh Por ahí Vale, está solo ahora mismo Va, estamos pillando info Salen hacia izquierda estos eh Yo estoy mirando a la derecha Vale, yo miro izquierda Porque estos están rotando por aquí Yo creo que estos van a venir por aquí eh Pero la verdad no ha visto Creo Porque ha sumado, se ha pirado Ojo No veo a nadie No No Están ahí detrás de la piedra Están en el parker Aún Si, ahí No sé O sea, que rotarían por la izquierda o algo, ¿sabes? Una windbang A ver, me pueden venir por aquí Eso me preocupa esa salida, tío ¿Se vuelven a meter dentro? Están dentro de la clave, eh Una parte Uy, el láser Yo no me puedo pegar contra un láser con el triple take ¿Se pegan? ¿72? ¿24? ¡Noooo! Me la han quitado a la vida ¿Dónde están exactamente? Píngamelo En la casa Aquí, aquí Una parte de tres eh Les pusieran 40 a 1 Te lo he acumulado 24 a la, 24 a la, 24 a la Wred 36 a 1 ¿Tejado a uno? ¿Ahí? Aquí, aquí un portal, a la izquierda, eh Allí 72 Chaleco Lila Vale, pero aquí tenemos gente, eh Pero creo que es una Wred sola, eh Tiro el drop Vale, vale Pues podríamos limpiarla ¿Dónde se cierra? Hay que limpiar esa parte Hay que limpiar esa parte Para que el win hay que limpiarlo Para que no nos venga por atrás ¿Salta? ¿Por ahí? Vamos a limpiar esa parte Vení, vení, vení Vamos a limpiar la cueva Hay que limpiar esta cueva La otra, eh Así nos quitamos de esta parte Y ya estamos safe Se están pegando Espera, espera, espera Es que no me ha sumado nadie Debe ser una sola o dos, tío Max Estamos los dos alos, eh Yo estoy llegando Llego en... 6 segundos Se es capaz de traslazar la M, tío Es la quina, o sea Están aquí, le damos aquí Están en el borde, eh ¿Les cierro por fuera? ¿Les voy a cerrar por fuera, vale? Ha muerto uno Han matado al solo, eh Entonces... Yo saldría, eh, ni, eh Vamos a salir fuera si le estaremos ¿Está aquí uno? ¿Poniendo portal? ¿No? 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 ¿Pushead si queréis? Yo puse por el otro lado Puse por la izquierda Voy con Annie, yo voy con Annie Voy con Annie y pongo un portal Lleva chaleco legendario Nada, es el último Es el último Ah, solo había uno ¿Era uno y uno? Sí, sí, sí Vale, vale, vale Perfecto, entonces Dos ratas han peleado Vale, pídate el portal, Annie Y cerramos el otro lado, ya Hostia, ahí había un ampliado Pratero, pillo Un momento Hay munición de energía, por ahí Eh, sí, en esta vía Creo Hostia, creo, eh Espérate Ah, vale, míralo tú, sí que estás No miro, no miro No estoy seguro, eh Creo que sí Nos puse a los de las casas, gente Estoy yendo Están aquí Voy para allá, voy para allá Están aquí, están aquí Van a pillar esta parte de aquí, eh ¿Pillamos la parte delante o qué? La casa Sí, sí Pues me tengo una trilina Por encima del dom o algo así Lo apuesto, lo apuesto No hay nadie, ¿no? No hay nadie ahora mismo No, se habrán parado a curarse No, detrás ¿Están reviviendo? ¿Están reviviendo? ¿Están reviviendo? ¿Hola? ¿Dónde eres? ¿Aquí, aquí? ¿Dentro de zona? ¿Hola? Adelante, tú ¿Le voy a dejar un rifle de carga a gente ante el avión? Por detrás Me han reventado, me han reventado 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 Yo creo que hay una falta de meternos a todos dentro y holdearles un poquito dentro de la casa Sí, yo no me podía meter dentro porque me habían reventado Otro Ojo Se vuelven locos Jejeje A ver si lo mata el otro hombre Que al mismo partido la cara y he tenido que saltar detrás Me lo quedaba en Insta Había un tío solo en la casa, loco Ah, sí, igual la putada ha sido que estos nos han pusheado, han hecho bien No, la putada es que cuando la han pillado por el Tener Fragma, cuando estamos mirando en el res Sí Le han quitado un montón de vida, entonces ahí se han motivado Sí, sí, me han dejado a 50 vidas Ah, no, ahí se han motivado todo, pero tío Han puesto Tirolina Lo que pasa es que le jorde a la Tirolina y han tenido que aguantar más Sí Predator, Predator, gente Let's go, jefe Ojo, eh, 554 554, let's go Bien tío, bien Vamos, vamos